Después de haber pegado el primer ladrillo, comenzamos colocando la plomada que quede máximo un milímetro de separación, que quede volando. Y así lo hacemos sucesivamente por toda la pared. De manera general, la mampostería se refiere a múltiples piezas de distintos materiales, tamaños y formas que apiladas unas sobre otras, en conjunto constituyen un elemento vertical. La mampostería no es estructural, son muros que no soportan cargas. Se utilizan como lo estoy haciendo ahora, para muros divisorios. Los huecos que encontramos en estos bloques son para alivianar las construcciones. No sé de dónde sacan qué para qué circule el aire. Y la técnica que utilizo para hacer la instalación es una regla en vertical a un lado, bien a plomo, y un perro o un soporte de nylon que consiste en una tabla con dos clavos. También utilizo una herramienta que es para esparcir el mortero. De esa forma es más fácil para las personas que están comenzando en la construcción. Este muro se está haciendo sobre una viga o cadena de arrastre. En la parte de abajo y en la parte de encima llevará una viga o cadena de amarre. Los trozos de varilla que ingresé son para darle un poco de seguridad mientras se está haciendo el muro. Estos bloques se deben humedecer un día antes porque absorben muy poca agua. Y la altura máxima por jornada para hacer un muro es de 1.30. Aunque algunos van a decir, no, yo hago el muro completo y no pasa nada. Pero no es lo mismo hacer 1.30 en una hora que en medio día. Depende mucho del rendimiento de la pericia del instalador. Para hacer el mortero y que tenga una resistencia adecuada a la compresión, para un saco de 50 kilogramos utilizo 10 canecas de 19 litros de arena gruesa u 8.5 canecas si es arena fina. Y el rendimiento aproximado es de 7.5 metros cuadrados o alcanza para instalar 100 bloques 10-20-30. Se debe colocar el medio y después el bloque completo, para que al colocar el soporte del nylon no se mueva el bloque. Y se coloca la plomada siempre del primer bloque. ¡Suscríbete al canal! Al colocar el bloque se debe igualar primero en la parte de abajo y después arriba donde está el nylon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!